Hemos logrado ya que cumplir cerca del 90% de la realización del estudio antropométrico, esto es para la implementación de la ley de talles, y decimos es un paso más para tener un nuevo derecho como consumidores y consumidoras, para pensar que la indumentaria sea un motivo de inclusión y no de exclusión, y que tengamos una ley de talles con una tabla de talles que nos represente efectivamente, por eso es tan importante que todos quienes habitan en San Rafael puedan hacerse un tiempito para pasar por aquí, pero también los turistas, porque es un estudio nacional, federal, y que nos tiene que represar a todos y todas. ¿Qué se tiene en cuenta? No, básicamente el estudio lo que nos permite es a aquellos voluntarios que participen a partir de los 12 años, sin ningún límite de edad ni de géneros, es tener una base de casi 14.000 argentinos y argentinas, que nos permitan decir cómo somos efectivamente, y esto además tiene múltiples aplicaciones, la ley de talles es un tema, pero si ustedes piensan en el transporte público, si piensan en el equipamiento para la salud, hay personas que por su cuerpo no pueden hacerse determinados estudios, bueno, sabiendo cómo somos, el estudio antropométrico nos permite eso, bueno, tenemos la posibilidad de hacer política pública con información, y básicamente para, como decíamos, generar nuevos derechos como consumidores y consumidoras. Esto se fue haciendo en cada una de las regiones del país, para la región de Cuyo se ha seleccionado San Rafael. Sí, para esta etapa final queríamos tener una representatividad que nos faltaba adicionalmente de la región de Cuyo, hemos tenido la gentileza del intendente municipal, que además le deseamos una pronta recuperación en su salud, de decir, bueno, San Rafael está dispuesto a participar de esta etapa final, y estamos muy contentos, sabemos la dinámica que tiene la ciudad, lo importante que es en la representatividad provincial, y bueno, ya estamos finalizando, Comodoro Rivadavia empieza unos días, y ya terminamos el estudio antropométrico para dar a la Secretaría de Comercio Interior, como autoridad de aplicación, toda la información, y que este año tengamos una ley de talles implementada en Argentina. Paso a paso, ¿cómo se realiza este trabajo? Bueno, para quienes vengan, y esperamos que sean muchas y muchos, es muy sencillo, son pocos minutos, hay que venir solamente con el DNI, si es menor, con un adulto responsable. Esto le lleva pocos minutos, es una pequeña encuesta, y después es como un gran vestidor, y así tenemos un escáner 3D, con 16 cámaras infrarrojas, que en más o menos 10, 15 segundos, a la persona le saca 400 medidas. Esto se traslada a una imagen tridimensional, y la persona que participa además se la puede llevar impresa, con su imagen tridimensional y sus principales medidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!